¡Bienvenido a mi canal! ¡Hola Pitufos! ¿Cómo estáis? ¿Habéis visto que os traigo hoy? Pues sí, esto es un huevo enorme de chocolate de Cars, de la película Carros de Disney y Pixar. Este es otro de nuestros huevos de este año de Pascua. Huevos gigantes de chocolate con sorpresas muy, muy chulas aquí dentro. ¿Te quedas a ver esta sorpresita? Pues venga, vamos a abrir este huevo. ¡Vamos allá! ¡Empezamos! ¡Mirad, aquí viene Rayo McQueen! ¡Eh, qué chulo! Y dice, contiene un regalo sorpresa. ¡Uy, qué impaciente estoy! Quiero verlo, pero ya. ¿Has visto qué papel más chulo? De color rojo como el de la película de Cars y con todos los coches de la película. ¡Qué guay! ¡A ver, a ver! ¡Mira! ¡Pero qué huevo más grande de chocolate! ¡Una súper sorpresa de Cars se esconde aquí dentro! ¡Vamos a abrirla! ¡Guau! ¡Pero mira cuánto chocolate! ¡Has visto! ¡Solo la pasada estos huevos gigantes de Pascua! ¡Y mira la sorpresita de Cars! ¡Hola! ¡Es un súper lladero! ¡Qué guay! ¡Vamos a ver! ¡Mira cuántos llaveros para coleccionar! ¡Sí, son llaveros con linterna! ¡Qué guay! ¡Hay cinco diferentes! Y a nosotros nos ha tocado, vamos a ver, si Life in my Queen, Toe Mother, Shoot Todo Rocky o Max Schnell. ¡Vamos a verlo! ¡Tachán, tachán! ¡Nos ha tocado Shoot Todo Rocky! ¡Mira, mira! ¡Qué chulo! ¡Un llaverito! Con el dibujo aquí, la pegatina del coche, que es el número 7. Es japonés. Y... ¡Oh, sí, funciona! ¡Funciona! ¡Vamos a ver! ¡Mira! ¿Puedes verlo? Se distingue un poco el coche. Vamos a probar aquí dentro. Aquí se ve mejor, ¿verdad? ¡Ahora! ¡Pero bueno, qué linterna más chula! Y además es práctico, porque es un llaverito. Si te ha gustado esta sorpresita, amiguito, no olvides darle un like a nuestro vídeo y suscríbete a este canal. Cada día subimos vídeos con sorpresas muy divertidas. ¡Adiós, Pitufos! ¡Un besito! Y ahora voy a mandar un saludito a nuestro amigo Mauricio Daniel. ¡Hola, ¿cómo estás? ¿Te ha gustado este vídeo? Pues bueno, nos vemos en el siguiente. ¡Un besito! ¡Hasta pronto! Si quieres un saludito, deja un comentario. Suscríbete a este canal, las sorpresas más divertidas de toda la red. ¡Suscríbete a este canal!